Son siete navíos Canarias de Volcán y Sol, las Islas Canarias, qué bonitas son, Gran Canaria una, Tenerife dos, Hierro y la Gobera, tres y cuatro son, Lanzaro tres cinco y la Palma seis, con fuerte aventura, siete, siete, ya lo veis. Canarias, 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 jardín que un poeta soñó, Canarias, 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 regalo que al mundo hizo Dios. Gran Canaria una, Tenerife dos, Hierro y la Gobera, tres y cuatro son, Lanzaro tres cinco y la Palma seis, con fuerte aventura, siete, siete, ya lo veis. Canarias, 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 jardín que un poeta soñó, Canarias, 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 Regalo que al mundo hizo Dios. Canarias, 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 Regalo que al mundo hizo Dios, Canarias, Canarias. Canarias, Canarias, Regalo que al mundo hizo Dios, Canarias, regalo que al mundo hizo Dios, Canarias, regalo que al mundo hizo Dios.